Desde hace algunas semanas a nivel nacional se habla de un rebrote de contagios de COVID-19. En esta ocasión estamos hablando de la cepa KP.3. La población en Tuxtla Gutiérrez aún desconoce de los contagios en nuestro estado. Por eso salimos a las calles de nuestra ciudad para ver qué es lo que opinan acerca de este tema. Del cubrebocas podría ser, pero ya sabemos cómo manejarlo tal vez. Bueno, en mi respecto a mí nunca me dio. Desde que empezó la pandemia, lo tengo en el cubrebocas. Y siempre me vengo cuidando porque ya mi trabajo todo está en el cubrebocas. Tan a prisa porque el brote aquí en Tuxtla no es tan fuerte, ¿no? Más que nada en los estados donde el clima es frío. Aquí el clima es caliente, nos protege bastante. Pero lo importante es que hay que tomar las medidas en los lugares muy cerrados, en los colectivos. Porque la gente a veces destornuda, tucen y no tienen la precaución de taparse la boca, ¿no? Debería ser una medida, pues literal, es una medida de protección, ¿no? Para nosotros, para nuestros familiares y también para la ciudadanía. Pudimos ver que gran parte de la población desconoce de los nuevos contagios en nuestra entidad, pero sí están de acuerdo en volver a aquellas medidas sanitarias que ya conocemos, como la sana distancia, el uso de cubrebocas y el uso de gel antibacterial. Tu opinión es lo más importante y la puedes dejar a través de nuestras redes sociales. Para Diario Media Group, Carla Nazar.